Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Kirata y esto es Tips in Tits, hipocápsulas de conocimiento en idioma español de alto valor para que juntos podamos aprender diferentes conceptos e ideas. Son pequeñas dosis en videos cortos que esperamos te ayuden a ti aprender y juntos crecer. El día de hoy yo quisiera platicar contigo sobre un tema muy interesante de cuál es la diferencia que existe entre dos ciclos PDCA y uno que estamos llamando el IPDCA que básicamente nos ayudan a entender la base de los diferentes formas, modelos que existen para la mejora. En particular los dos enfoques primordiales para la mejora que son uno, el enfoque de solución de problemas y el segundo que es el enfoque de diseño. Tenemos más videos en donde detallamos con mayor profundidad los diferentes métodos, modelos y herramientas que se utilizan en el enfoque de solución de problemas y los que se utilizan en diseño, pero en esta ocasión solamente hacer una referencia con lo que son los ciclos PDCA y el ciclo IPDCA y nos vamos a ayudar de algunas láminas como tú lo puedes ver ya a continuación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre PDCA y el uso del PDCA para innovación o para diseño que sería el IPDCA? Son dos enfoques de mejora y vale la pena tenerlo en consideración porque modelos ya de cada uno de estos dos pues hay muchísimos. Todo parte de un ciclo llamado el ciclo de PDCA. Este es un ciclo que madura a lo largo de los años 50 y que evoluciona sobre todo del ciclo de administración, que cuando ustedes seguramente lo conocen, son ciclos que hablan de planeación, programación, evidentemente ejecución, evaluación, seguimiento y control. Entonces son ciclos de administración que han existido, vamos, en la teoría de gestión siempre. Sin embargo, en el caso del PDCA, este surge a raíz de generar mejores maneras de tener un proceso, un departamento mejor gestionado. Algunos le llaman ciclo de Deming. Sin embargo, te recomiendo que veas otros vídeos donde tenemos la historia del ciclo PDCA y la historia del ciclo de Deming y cómo a partir de 1959 y 1960 son dos ciclos diferentes. El ciclo de Deming es uno y el ciclo del PDCA es otro. Entonces el ciclo PDCA cuya evolución se da mayormente entre 1955 y 1970 es un ciclo que tiene cuatro grandes etapas. Planear, hacer, verificar y actuar, que seguramente tú lo utilizas y lo conoces. Pero este pensamiento de gestión, es decir, el ciclo administrativo, en Japón se dice KANDI, KANDI Cycle, el ciclo de management, el ciclo de control, control. Se puede utilizar para planear y gestionar, pues definitivamente cualquier proyecto, cualquier iniciativa que tú quieras. Es decir, es un ciclo específicamente de planeación, ejecución, seguimiento y control. Pero también se puede utilizar el PDCA para ordenar diferentes pasos de solución de problemas que ofrecen diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo de ocho pasos, Fuse Story, el modelo de cinco pasos, modelos como The Mic, que también se pueden agrupar. Si no con PDCA, bueno, se llama The Mic, pero finalmente es un ciclo de solución de problemas. Están los que utilizan PDCA, los que utilizan A3 con PDCA. Es decir, ordena los pasos de solución de problemas. Y también nos ayuda a ordenar los pasos en la rutina diaria, es decir, en el día a día, en los ocho, diez, doce horas, dependiendo del turno que estamos trabajando en el día a día. Solamente que ahí el ciclo de PDCA se convierte en un ciclo que se llama SDCA. Es decir, en lugar de planear, habla de tener muy bien primero los estándares, ¿no? La parte de estandarización y después do, check y action. En base a esta manera de pensar, pues el ciclo tradicional, digamos, el ciclo ordinario, el primer I que salió, básicamente tiene un enfoque de administración. Es decir, planeación, programación, ejecución, evaluación, verificación, seguimiento, estandarización y control. Ese sería el paradigma original del PDCA y con el cual se arranca de manera muy masiva entre los 160. Sin embargo, cuando utilizamos el PDCA para mejoras, hay un primer enfoque que se llama el enfoque de solución de problemas. Y en este sentido, el PDCA se utiliza para agrupar los diferentes pasos para la solución, repito, de una desviación, para la corrección y después prevención. Es decir, encontrar primero de qué tamaño es el problema, cuál es el análisis, ¿verdad? De la causa raíz y dependiendo de las causas, tú ejecutas soluciones, logras reducir las desviaciones y por lo tanto resuelves o mejoras tus situaciones y mejoras el problema, ¿no? Utilizando solamente como ejemplo, si utilizáramos el llamado QC Story o QC Story 1, también se le llama ruta de la calidad o el método de 7-8 pasos para la mejora, entra dentro del enfoque de solución de problemas. Y pues evidentemente, como lo puedes ver aquí en la lámina, primero defines el problema, observas el tema famoso y el lugar de los hechos, analizas las causas, analizas soluciones, implementas tus soluciones, verificas que sí funcionan y después todas las buenas prácticas, todas las mejoras, las estatalizas y las capacitas, las replicas en tu organización. Ese sería, digamos, el típico ciclo de mejora basada en solución de problemas. Y el PDCA, bueno, ahí lo estamos mapeando para que básicamente lo puedas ver. El PDCA, pues ahí se ven, hay cuatro grandes etapas que son puro plan, puro plan, y ya las últimas tres son do, check y act. El enfoque de Heisen, que se llama el enfoque de solución de problemas, no tiene nada que ver si es chiquito o grande la mejora. Porque hay personas que dicen que Heisen son mejores chiquitas y que innovación son mejores grandes. Eso es un error, pues no solo conceptual, sino práctico. Es un error académico. Entiende bien lo que estoy diciendo. Es decir, el enfoque de solución de problemas es un enfoque que es el que más se asocia a la palabra Heisen. Y como se ve en el ciclo, la esencia es de qué tamaño, dónde está el problema, cuál es la causa u origen, y después ya genera soluciones y plantaciones. Pero en la práctica existe otra manera de generar mejoras. Y esa otra manera de generar mejoras tiene que ver con cambio. Es decir, tú tienes un proceso estable, pero de repente para poder mejorar necesitas no encontrar las causas de tus problemas, sino lo que quieres es innovar. Quieres generar un cambio, quieres generar una reingeniería, quieres desarrollar un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo modelo de negocio. Lo que estás haciendo es crear algo diferente que tú consideras que es un estado deseado viable. Ese enfoque es el enfoque de cambio y es el que se llama el enfoque de diseño. Es muy diferente al paradigma de análisis de causa, porque en el análisis de causa tú buscas los factores que están adentro del problema o del sistema para tratar de incidir en esas causas para mejorar el sistema. En el caso de innovación, lo que tú estás tratando es primero de entender cómo funciona hoy, cómo podría ser totalmente diferente y muchísimo más efectivo, y entonces te trazas una línea en donde dices dónde estoy, a dónde quiero ir, viable, un sueño, una idealización, una ideación. Y entonces el reto es cómo paso de dónde estoy a cómo debería de hacerlo. Y ese enfoque se llama enfoque de diseño. Y es muy común que se le asocian palabras como es la innovación, el cambio, la disrupción, la discontinuidad, la creatividad, entre otros. El ciclo de PDCA es muy parecido, solamente que la manera de aplicarlo es distinta, porque hay una etapa que aquí dice imaginar. Que en ese imaginar, obviamente, hay que entender primero cuál es tu situación actual, cómo se hace hoy. En la reingeniería actual es el diagrama de grupo de cómo se hace hoy. Pero en lugar de buscar los errores en el hoy, lo que empiezas a generar es una ideación, una idealización o el estado deseado viable de tu proceso. Haces la reingeniería, la visualización del deseo de ese proceso, en el caso de una reingeniería. Pero lo más difícil es cómo pasas de dónde estás a dónde quieres estar. Si fuera un producto es cómo transformas hoy tu producto en un producto nuevo, eso va a incluir la campaña, la difusión, la comercialización y demás. Si fuera totalmente un producto nuevo, estamos hablando de los métodos de desarrollo de nuevo producto y servicio. Entonces, tus reingenierías, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos servicios, procesos, modelaje de negocios, entran dentro de estos enfoques de diseño. Y herramientas, pues podrás encontrar igualmente muchas de ellas. Entonces, una vez que ya te imaginas de a dónde quieres ir, pues el siguiente paso es planear, hacer, verificar y actuar. Pero cómo paso de dónde estoy a este nuevo paradigma o a esta nueva manera de hacerlo. Este es el enfoque de diseño. En japonés se dice Kakushin. Kakushin es innovación. Un ejemplo nada más, aquí voy a utilizar como ejemplo, lo que se llama la QC Story 2. El QC Story 2 es como si fuera la ruta de la calidad, pero esta ruta de la calidad es de tipo 2. El enfoque de tipo 2 es obligatoria y necesariamente enfoque de diseño. Y lo puedes ver ahí. Primero hay que definir cómo estás, de qué tamaño es la situación actual, pero acto seguido es cómo me gustaría estar. Cómo te lo imaginas, cómo lo diseñas, cómo lo haces viable, tanto el producto como los subsistemas que lo generan. Si quieres idealizar una comunidad, también podrías idealizar una comunidad, pero tendrías que idealizar los subsistemas que hacen que ese sueño viva, en términos ya de una planeación regional. En este sentido, pues el mismo mecanismo, una vez que ya tienes el sueño, tendrías que ver cómo hago para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar. Ejecutas el plan, verificas y está mal. Y esto ya se convierte en la nueva mejora de hacer las cosas. Las innovaciones también pueden ser innovaciones chicas, medianas o grandes. No tiene que ver con el tamaño, si es Kaizen o es Cacuchín. Evidentemente, los procesos que son de innovación suelen ser más largos, suelen requerir más recursos y tienes más riesgo. Entonces, ¿cómo embona el IPDSA aquí? Pues es el IPDSA que ustedes ven tradicional, más dos rebanadas de color rosita, que serían las de ID, de Imagine. Imagínatelo, idealízalo, idealo, ¿verdad? Construye ese sueño y ahora cómo le hago para conseguirlo. Entonces, el paradigma, pues en lugar de buscar problemas y buscar las causas, aquí lo que tratas es de generar el cambio, el estado idealizado, el estado ideal, producto ideal, proceso ideal, modelo ideal. Y después, entonces, diseñar las soluciones que te permitan transitar de dónde estás a dónde quieres ir. Es un enfoque de planeación. Evidentemente, dentro de los enfoques de planeación y desarrollo está proyecto y dentro de los proyectos se recomienda que hagas análisis de riesgo y análisis de supuestos, porque las cosas no siempre salen como tú lo estás pensando. Y evidentemente, una vez que haces la implantación del nuevo paradigma o del nuevo diseño, pues ya tendrás que estandarizarlo y lo regresas a la operación para que se cumple el día a día. Entonces, sí, aquí es nada más para que vean la diferencia que hay en los dos enfoques. Tenemos otros vídeos donde hablamos con mayor propósito, tanto de Kaizen como de Kattushin, de los pasos, de los modelos, de las herramientas, pero hoy nos queremos centrar en PDCA. Los dos son PDCA, pero un PDCA es del lado izquierdo, solución de problemas, y el otro PDCA tiene más que ver con la ideación y la generación de un sueño de cómo quiero ser. Y entonces podríamos tratar de dar para allá. Si lo vemos en ciclos procesos de la rutina diaria, que es SDCA, pudieras tú necesitar iniciativas de mejora continua basadas en solución de problemas, que es Kaizen. Pero llega un momento en que mejorando la manera en que hoy se hace no es suficiente, habría que buscar totalmente cosas diferentes. Y podrías pasar del día a día a los ciclos, diríamos así, de innovación, de ideación, de idealización o de cambio. Esta es la relación que existe entre el ciclo de PDCA y el ciclo de IPDCA. Pues espero que este video haya sido de utilidad para ti. Nos dará muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal, nos hagas un like, nos pongas comentarios, qué opinas, dónde lo puedes aplicar, qué en otros temas te gustaría que compartiéramos contigo. En Kaizen Consultores tenemos la experiencia, el talento, la capacidad y el acervo para poder junto contigo cumplir los retos de tu organización. Si estás interesado en que nos comunicamos contigo o comunícate con nosotros, ¿verdad? Contáctanos, nos va a dar muchísimo gusto servirte y apoyar. Contáctanos, nos va a dar muchísimo gusto servirte y apoyar. ¡Gracias! ¡Gracias!